La esperanza de que vuelvan a volar los aviones de la Compañía Mexicana de Aviación no ha hecho que pilotos, ingenieros y personal administrativo desista del plantón que desde el año pasado iniciaron ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes porque están seguros de que si por el gobierno fuera no recuperarían jamás su trabajo. Patricia Conde ha sido una de las personas más perjudicadas por la suspensión de actividades de la empresa. A partir del 5 de julio estamos aquí en este plantón permanente para exigirle a las autoridades que nos permitan regresar a trabajar que es lo que nosotros queremos. La Torre de Mexicana fue a finales del siglo XX un símbolo de la inversión privada y pública combinadas para atraer turismo al país. Pero en el año 2000 el gobierno se retiró dejando todo el manejo de la empresa a una cadena hotelera como le explica Rogelio Vega Rosales otro de los trabajadores perjudicados. Fueron planeando paso por paso hasta que en el año de 2005-2006 se la vendieron ya al grupo Posadas que ya tenía todo un procedimiento para poder quebrarla. Esa era la idea, pero es una empresa tan fuerte y tan grande que les ha costado mucho trabajo si no hubieran declarado la quiebra desde el primer día. Florencio Ortega Bujanda, experto en Derecho Constitucional Mexicano explica las consecuencias de la renuncia del Estado como rector de la economía. El problema es que vemos nosotros que son aspectos desatendidos por el Estado lo vemos en otras situaciones, lo vemos en las pequeñas empresas lo vemos en el campo, vemos un campo desolado vemos una cuestión de corrupción abundante que esto realmente lo único que nos ha llevado es a producir una serie de pobres que ya se cuentan por millones y millones independientemente de la inseguridad que prevalece en el país. En menos de 10 años se cumpliría el primer siglo de existencia de Mexicana de Aviación. Esta es una de las empresas más notables en el mundo ya que fue de las primeras en transportar correo aéreo y también en realizar fotografía aérea. Si esto se logra, será gracias a la valentía de un juez que se opuso a las presiones comerciales de otras compañías competidoras que intentaban que Mexicana de Aviación desapareciera de la competencia. Ramsés Ancira, desde la Ciudad de México, para Hispan TV.